Buenas y muchos ánimos a todos. Hoy vamos a hacer una escuela de espalda para prevenir esas molestias, esos dolores de espalda que normalmente aparecen por estar sentado mucho tiempo o por haber estado sin actividad o gente que tiene patología de espalda. Los haremos suavecito y por supuesto muy, muy controlados. Serán ejercicios lumbares, ¿vale? Cada ejercicio hay que repetirse de 10 a 15 veces y habrá 10 ejercicios diferentes. Vamos chicos, a por ello. Nos tumbaremos, como no habrá muchas colchonetas y se la hay mejor en cualquier alfombra, superficie dura, flexión de rodillas, nos apoyamos, vamos a hacer respiraciones abdominales. Por un lado, cogemos aire por la nariz y soltamos apretándonos el abdomen, por la boca. Ejercicio número 2. Es similar al anterior, solo que al coger aire, elevamos los brazos. Cuando los soltamos por la boca, bajamos. Flexión de rodillas alternativamente. Es el ejercicio número 3. Cogemos aire, soltamos y la volvemos a llevar. Cogemos aire, soltamos. Ejercicio número 4. Rodillas al pecho. Cogemos aire, soltamos. Ejercicio número 5. Balanceos sobre caderas. Cuando cojo aire, con la nariz, las rodillas se van a un lado. Suelto aire, se van al centro. Vamos al otro lado. Cojo aire, suelto el aire. Ejercicio número 6. Elevación de pelvis. Cuando cojo aire, elevamos y ponemos alineada la columna, contrayendo glúteo y abdomen. Suelto el aire. Ejercicio número 7. Váscula pélvica. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a los que tengamos patología de columna. Sería de la siguiente manera. Me giro para que lo veáis. Cuando cojo aire, fijaros. Apoyo y aquí no podría meter la mano. Suelto aire. Fijaros cómo hace la pelvis. Cojo aire. Suelto aire. Ejercicio número 8. Abdominales superiores. Manos detrás de la nuca. Cogemos aire y mantengo un abdominal. Vamos a por los abdominales inferiores. Tenemos que formar un ángulo de 90 grados con muchas rodillas. Y lo que hacemos, cogemos aire, contraemos, soltamos por la boca y vamos por el último. Vamos a hacer oblicuos. De la misma posición que teníamos antes, simplemente cogemos aire, tocamos, rodilla izquierda, con la mano derecha, suelto aire por la boca, vuelvo. Con jo aire, mano izquierda, rodilla derecha, suelto. Bueno, me despido de vosotros con la frase de hoy. Todo lo que somos capaces de soñar, somos capaces de conseguirlo. Es de Pat Rilley, que fue el entrenador de los Lakers. Nada, y un abrazo muy muy fuerte y un saludo gigante a todos los sanitarios de España y, por supuesto, a todas esas personas que nos permiten seguir viviendo en casa para pasar esta crisis que es tan importante. Un abrazo y mucha fuerza.